Leo Amaya Entre follaje y entre añoranzas Puentecito tendido sobre la herida de una quebrada Retoñan pensamientos Tu madero se aferra el corazón A tu palantre Puentecito dormido con el murmullo de la carencia Abrazado a recuerdos, barrancos y escalinatas Puente de los suspiros Dejo a que guardes en tu grato silencio Mi confidencia Es mi puente De un poeta que me espera Con su quieta madera cada tarde Y suspira y suspiro Me recibe y le dejo Solo sobre su herida su quebrada Y las viejas con cejas van contando Música De justa distancia del amante Y sus arrestos vencidos Vencidos con los finos Música 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 Fuentecito escondido entre follaje y entre añoranzas Fuentecito tendido sobre la herida de una quebrada Retoñan Retoñan pensamiento Tus madero Se aferra el corazón A tus balandres Fuentecito dormido con el murmullo de la carencia Abrazado Abrazado a recuerdos Y esperada Fuente de los suspiros Quiero que guardes En tu grato silencio Mi confidencia Música 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 Es mi puente un poeta que me espera Con su quieta manera cada tarde Y suspira y suspiro Me recibe y le dejo Me recibe y le dejo Solo sobre su herida su quebrada Y las viejas consejas van contando De la injusta distancia del amante Sus arrestos vencidos 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 por los picos De enterar las raíces En su amada Puentecito dormido Y entre el murmullo de la carencia Abrazado Abrazado a recuerdos Barrancos Y escalinatas Fuente de los suspiros Quiero que guardes En tu grato silencio Mi confidencia Fuente de los suspiros Quiero que guardes Quiero que guardes En tu grato silencio Mi confidencia Con su amada En tu grato silencio Guión En tu grato silencio En tu grato silencio Gracias.